Aroma palma, aroma palma, aroma palma, melón y algarroba Es el sabor de la Navidad, es el sabor que te hará luchar Es el sabor de la voluntad, es el sabor que contagia hermandad Es el sabor de la Navidad, es el sabor que te hará luchar Es el sabor que contagia hermandad Es el sabor de la voluntad, es el sabor que contagia hermandad Este coro de la provincia de Formosa también estuvo participando de este hermoso momento Acá en la Cruz del Sur, previo a la Navidad Igual que el coro Infanto Juvenil Chiquita Milares Aroma palma, aroma palma, aroma palma, melón y algarroba Aroma palma, melón y algarroba Es el sabor de la Navidad, es el sabor que te hará luchar Es el sabor de la voluntad, es el sabor que contagia al mandado. Guapo, la boca y el molle, es el sabor de la ña y banana. Guapo, la boca y el molle, es el sabor de la ña y banana. Es el sabor de la Navidad, es el sabor que te haga lucha, es el sabor de la voluntad. Es el sabor que contagia al mandado, Navidad es tropical, Navidad que invita a la unidad. Guapo, la boca y el molle, es el sabor que busca la felicidad, la felicidad, la felicidad. Bueno, hoy improvisamos esta actividad, cortamos unos minutos nuestra labor diaria para que estos niños formoseños, estas voces nuestras, nos llenen de su energía para esta Navidad. Así que como ellos dijeron, que esta Navidad nos encuentre a todos unidos, solidarios más que nunca. Por esta formosa hermosa que tiene que brillar hoy más que nunca. Esto nos dio energía, nos dio un momento de paz, de alegría, de felicidad. Así que sumamente agradecida a ellos y feliz, completamente feliz. Ya hace tres años que venimos al Ministerio de Cultura y Educación a llevar nuestro mensaje navideño. Así que vinimos a dejar este mensaje de hermandad, de solidaridad, para que todos podamos hacer juntos una reflexión de este momento del año, donde hacemos un resumen de todo lo que vivimos, preparamos nuestros corazones para recibir este año al Niño Dios. Mi nombre es María Fernanda Mendoza. Hola, yo soy Juárez Sandra. Hola, yo soy José Benítez. Es muy lindo poder compartir este mensaje con todas las personas. Este lindo mensaje navideño formoseño, la verdad es muy bonito. Estamos muy contentos de estar acá, compartiendo estos cantos con todas las personas. Y estamos muy contentos por la Navidad, todas las fiestas. Y saber que la Navidad sigue existiendo y que sea muy linda y poder estar todos unidos en esta Navidad con familiares y amigos. Felices, como siempre, trayendo nuestro mensaje de Navidad, trayendo el mensaje de amor, solidaridad que nos hace falta tanto en este momento a los argentinos. Así que, feliz Navidad para todos, feliz Navidad para esta gente y que llegue ese mensaje al corazón de todos los formoseños. Que esta Navidad nos encuentren a todos, unidos y organizados. ¡Feliz Navidad! Y con este clima navideño espectacular que estamos viviendo todos los formoseños, unidos, organizados y solidarios. Llegamos al final de este programa. Fue un gusto haber estado compartiendo con todos ustedes. Y nos volveremos a encontrar la semana próxima. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.